¡Cumbia! Un sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el aster Todos me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Canté con un saldón, canté con un estí Esta noche este cartón ya arrancó para la vida El pato va a ser por todo y me dejó subir Sabe que la gata más viola está Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina está ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina está ahí Voy subiendo, todo facherito Con un corte rojo y también los claritos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa Desde la mañana y ya me pegaba El vaso de posta que a mí me pasaban Agarré loco y no veía nada por el humo de la mar Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina está ahí Un sábado me voy para el baile Alguna historia que donde tiendan a hacer todo Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Tampé con un chandrón Tampé con un esquí Esta noche de cartón Y arrancó para la vid El pato va a ser por todo Y me dejó subir Saber que la gata más fina está ahí Y siguiendo Todo facherito Con un corte rojo y también los claritos Con mis ambritos Voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa Desde la mañana y ya me pegaba El vaso de posta que a mí me pasaban Agarré loco Y no veía nada por eso de la barra Mira la Toxi ¿Qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al WhatsApp Y al que no baila la guacha la embaraza Roa Este es crack Dole pepa u Nosotros somos los mejores condados Corta Puti y J para vos Y para todas las infieles Corta Para, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Mátate, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Toma Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito cheto mal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Me escapé de mi señora solo para verte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda, cuál fue? Me escapé de mi mujer y los totos me empezaron a llover, mami Perreando en la pared contra la pared Mami, eso te queda bien, más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared contra la pared Y los totos me empezaron a llover No soy yo, es el alcohol que me hace ser infiel Me gustaría estar con una, pero es que me gustan como Tres, doce, la del otro día No sé, una banda, no me gustan, me encantan Ando el pichado de la costa, de cabeza llanta Las cadenas resaltan, tu culito que salta Y con esos ojitos estás pidiendo que a vos te parta Me escapé, solo por vos Así que dame un beso, mejor dos Ando con el doble P, doble polvo Me dijo, trae a tu amigo, hazme una porno Chendo, contento, coqueto, soltero Decirle al DJ que me ponga un perreo violento Agresivo, salvaje, tu tanga encaje Guacha, pero vos no me la bajes Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Me escapé, de mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared, contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared, contra la pared Y los totos me empezaron a llover Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche En el boliche explota, pum, boleto revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta Que no cierren la barra y que la coda siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Las manos arriba Las manos arriba Que se bacha de este baile Que toma solo y no convida Las manos arriba Las manos arriba Que se bacha de este baile Que toma solo y no convida Perreando 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 ¡Vamonos hasta abajo! Mami Sandojealo ¡Hey! Hey! ¡Hey! 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 ¿Quer me dejaste caer? Se viene el fin de semana, todos a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Y saltando, cantando, sentidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un tiempo más Loco, soy por mi trapo, sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Hagan caso, pa' la Rochaves y pa' los giles rafagazos Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona El ferne del asado, fabricante de la moda El mate del folclore, que el pelé no corra Tal es primo que está ahora Hola, qué tal, buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira En la avenida, a gozito acelerando en el gozito en la avenida Con palabras que me miran, o por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no, está bellatísima Estaba en tabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído ultra explícita A la citariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas Cruzo en el medio, le arranco la gamba A mi querido baila en cumbia con el cerebro en sapa A la semana le agrego un día nuevo, pa' que no corten el mambo Me estoy fumando, ven tú juntos pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me piden el pato y yo se lo doy ¡Coma, perreo! ¡Coma! Esta noche al truco, tú llámala a tu pompi Que se suba al bondi, fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera te la parte No está bellaca, no está bellatísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Con tu vida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de Eracore Si llamo se repotan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil Me manejo alerta y en la calle soy ágil, versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil, es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve seco Se pone loca, con ferne, con coca y se muerde la boca cuando se pone to Y no le importa, si el novio le corta, se corta una botella y se va para el clon Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Una culona gótica, de carita exótica, dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina, estoy loco por mirar, donde no puedo mirar Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve seco Se pone loca, con ferne, con coca y se muerde la boca cuando se pone to Y no le importa, si el novio le corta, se corta una botella y se va para el clon Vamos de vuelta culiao Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme unas cuantas, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha, sola se está moviendo, quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas, y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento, y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Fontana, y me lo rezo D-M-E-L-O-R-E-R-E-S-O Son las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al placer amarillo llena el destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperara su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amarillo llena el destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero en que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo al reno A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire No podemos respirar el mismo aire Así Muchas gracias Muchas gracias Gracias Y Gracias.